¿Por qué no te enamoras de quien muera por tus labios? De que haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente Porque siempre te enredas con el que no te conviene ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte? De alguien que lo cambie todo nada más por verte De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene aunque no te esté jugando ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo para que no me duela tanto? ¿Y qué le hace que no sea conmigo? Nomás que te quieran como yo te quiero Mi amor ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte? ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte? ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte?